¡Hola, lobitas! ¡Hola, lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer. Y bueno, luego de tanto tiempo de espera, aquí estamos con una nueva entrega de la sección... ¡Adivina el unboxing! ¡Exacto! La sección Adivina el unboxing, que como bien sabréis, voy a mostrar las últimas adquisiciones que he conseguido para mi colección de videojuegos. Y antes de mostrarlas en pantalla, os daré una serie de pistas para ver si sois capaces de adivinar a qué juego me estoy refiriendo antes de mostrarlo en pantalla. ¿De acuerdo? Ya sabéis cómo funciona esto. Esto es una competición deportiva, sana, únicamente para saber quién es el que consigue adivinar más juegos y ya está. El que gane no recibe nada, únicamente es una competición amistosa entre vosotros, mis queridos lobitos y mis queridas lobitas, para saber quién consigue adivinar más juegos. Ya os digo que esta entrega va a ser bastante fácil de adivinar, porque no son juegos súper mega difíciles, o sea, no son muy raros dentro del mercado. De hecho, son bastante conocidos. Pero bueno, igualmente voy a dar una serie de pistas antes de mostrarlas en pantalla. Antes de mostrar en pantalla los nuevos títulos que tengo para mi colección. Y bueno, la mayoría, los dos primeros juegos que voy a mostrar son regalos de reyes, regalos que me han traído los reyes magos, porque he sido un niño bueno, me he portado muy bien el año pasado, ¿no? Y bueno, aparte que los dos primeros ya los he mostrado tanto en Instagram, como en Twitter, como en mi cuenta oficial de Multitap, por lo que la gran mayoría que me siga en esas redes sociales ya sabrán cuáles son esos dos juegos. Pero bueno, el tercero estoy segurísimo de que aquí ninguno sabe cuál es, porque lo he conseguido recientemente. Y a un precio, y a un precio increíble, o sea... ¡Mecas! Te estoy ganando terreno, ¿eh? Parece ser que no vas a ser el único que va a tener suerte a la hora de encontrar titulazos a precios de gallina flaca. Vigírate a las espaldas, mecas, que estoy adelantándote poco a poco como hacía Fernando Alonso a Hamilton en sus buenos tiempos. Así que bueno, vamos a empezar ya con la serie de pistas antes de mostrarle los títulos. Vamos a empezar con el primero, venga, para no perder más el tiempo. A ver, voy a dar una serie de pistas antes de mostrarlos y, ya sabéis, el primero que consiga acertarlo, pues... se recibirá una serie de puntos para su marcador. Por este voy a dar... a ver, por lo general doy 10 puntos en total. Por este voy a dar... 2 puntos. Por este voy a dar 2 puntos. para aquellos que consigan adivinarlo. Más que nada porque lo considero el más... ¡Oh, bueno, no! Ah, sí, sí, sí. Voy a dar 2 puntos, voy a dar 2 puntos, sí. Así está. Decidido. 2 puntos. Empezamos. A ver. Juego de PlayStation 2. Esa es la primera pista. Juego de PlayStation 2. Juego de SNK. Es un juego de SNK. Y es un recopilatorio de 2 títulos de peleas pertenecientes a una saga sumamente famosa. De hecho, podría decirse que es la saga más famosa de SNK. Y yo creo que con esto ya lo he dicho todo. Yo creo que con esto ya está todo dicho. Empiezo otra vez. Repito las pistas. Juego de PlayStation 2. Juego de SNK. De la compañía SNK. Y es un recopilatorio de 2 juegos de peleas pertenecientes a una saga super mega famosa. Super mega famosa. Quien no conozca esta saga no puede llamarse a sí mismo gamer. Porque es como quien no conoce la saga de Super Mario o la saga de Sony. O si estamos hablando de juegos de peleas no conoce Tekken o no conoce Mortal Kombat. Tú también tienes que conocerlo porque es una saga de peleas super famosa. Pues ya está. No digo nada más. Yo creo que con las pistas que he dado ya todo el mundo debía saberlo. Estamos hablando de The King of Fighters La Saga Continúa. Que es un recopilatorio en el que te vienen el King of Fighters 2000 y el King of Fighters 2001. Y es un recopilatorio maravilloso. Además este recopilatorio me lo regaló Lore por Reyes. Desde aquí Lore Chan te mando un besazo y un abrazo enorme de verdad. Qué titulazo, qué regalazo, qué recopilatorio más maravilloso este The King of Fighters. La saga continúa. Que te viene el King of Fighters 2000 y el King of Fighters 2001. Ambos títulos igual de maravillosos y espectaculares. Si sois fans de la saga King of Fighters y tenéis una Play 2. Este recopilatorio tenéis que tenerlo sí o sí porque es increíble. Y bueno, qué decir de King of Fighters. Los hermanos Bogart, Mai Shiranui. Y un sinfín de carismáticos personajes que tenemos en esta maravillosa franquicia de SNK. Y bueno, a diferencia del otro King of Fighters que tengo. Que bueno, ya que estoy lo voy a mostrar. Que también lo conseguí. Iba a decir recientemente, no. Me parece que fue el año pasado cuando lo conseguí. Que también lo conseguí... En muy buenas condiciones y en una oferta espectacular. Este Maximum Impact. Aquí lo tenéis. Guay, qué mal lo agarro. Aquí. King of Fighters Maximum Impact. No hay que decir... O sea, no hace falta decir que soy un gran admirador de King of Fighters. No es que sea mi saga de lucha favorita. Pero le tengo bastante cariño al King of Fighters. Y bueno, a diferencia... Bueno, os me trae también aquí imágenes de la saga continua. Del King of Fighters la saga continua. A diferencia del Maximum Impact. Que es el que tengo también aquí en mi colección de títulos de Play 2. Este tiene un aspecto más retro. Más arcade. De hecho, emula de una mejor forma los arcades clásicos de SNK. Los primeros King of Fighters. Los primeros Fatal Fury. No, Fatal Fury. Creo que se llaman Fatal Fury, ¿no? Sí, Fatal Fury. Iba a decir Final Fight, pero no. Final Fight es otro. Esos son más beat'em up. Fatal Fury es más de lucha. De hecho, diría que los Fatal Fury fue el debut del magnífico Terry Bogart. Que actualmente podéis jugarlo en Super Smash Bros. Es uno de los DLCs que hay en el Smash Bros. Ultimate. El magnífico Terry Bogart. Y bueno, también me habría gustado que estuviera Mai Shiranui. Porque es de mis luchadoras favoritas de King of Fighters. Pero bueno, igualmente se agradece que esté Terry Bogart en el Super Smash Bros. Ultimate. Y bueno, como podéis ver, en estas imágenes se ve espectacular. Ya sé que, bueno, sé que los que prefieran a los juegos más modernos entre ellos dirán Pues vaya mierda, esto tiene unos gráficos muy viejunos. A mí me encantan, a mí me encantan estos tipos de gráficos. Será porque yo soy un maldito fanático de los juegos retro. Pero a mí me encanta, a mí me encanta lo bien que se ve. Aunque se vea así muy arcade, muy retro. Yo no le hago ascos en lo más mínimo. Y tiene además, tanto el King of Fighters 2000 como el King of Fighters 2001. Unos modos de juego espectaculares. O sea, tienes para echar partidas 2 contra 3. Team Versus. Tienes también un modo Party que es súper mega divertido. Tienes también de 4 luchadores contra otros 4 luchadores. Es increíble. Y además, y además para los más valientes, para los que se sientan más pros, los que se sientan más profesionales en estos King of Fighters, tienes también la opción de jugar tú contra otros 4 luchadores. Tú solo contra 4. Si tienes huevos, intenta superar ese modo. Es increíble. Es increíble este King of Fighters en la saga continua. Este recuperatorio del King of Fighters 2000 y 2001. Bueno, ya os digo, si sois fans de esta franquicia de SNK, tenéis que tener este recopilatorio porque es increíble. Magistral. ¡Qué regalazo por parte de Lore Chan! ¡Qué absoluto regalazo! ¡Qué juegazo! Muchas gracias, Lore. De verdad, muchísimas gracias. Me encanta, me encanta. Bueno, pasamos con el segundo juego. Venga, que no me quiero enrollar más de lo normal. A ver, empezamos. Juego de Nintendo Switch. Porque sí, para quien no lo sepa a estas alturas, tengo una Nintendo Switch. Sé que es el modelo Lite. Pero oye, lo importante es que finalmente tengo la última consola de Nintendo. Aquí está. La Nintendo Switch Lite. Preciosa con este color azul turquesa súper mega bonito. Es espectacular. Qué genial. Qué consolita más maravillosa. Ya sé que al ser el modelo Lite no lo puedo conectar a la televisión, solamente lo puedo jugar en modo portátil. Pero oye, a mí me encantan las consolas portátiles. Yo no le hago asco si lo más mínimo a este modelo de la Switch. Lo importante es que lo que es la consola en sí ya la tengo. Y por tanto... Puedo empezar a realizar mi colección de títulos de Nintendo Switch. Pero bueno, lo haré poco a poco. Lo haré poco a poco. Pero bueno. Voy a mostrarnos mi primer título de la Switch. Esa es la primera pista. Juego de Nintendo Switch. Juego perteneciente a una de las franquicias más exitosas. La más conocida dentro del mundo de Sega. Y como tercera pista es un juego de carreras. Ya está. O sea, yo os he dicho que estos iban a ser súper mega fáciles de adivinar. Repito. Juego de Nintendo Switch. Juego perteneciente a la franquicia más famosa de Sega. La más famosa de Sega. ¿Cuál es la franquicia más famosa de Sega? Todo el mundo lo sabe a estas alturas. Sobre todo, mis lobitos y lobitas. Y como tercera pista, y con esto ya todo el mundo debía saberlo. Es un juego de carreras. Del género de carreras. Ya está. O sea, es que solamente me falta colocar aquí unas letras en luces de neón con el título del juego. Es que todo el mundo tendría que adivinarlo ya. Bueno, pues obviamente... Ah, por cierto, por este daré tres puntos. El título del cual nos estamos refiriendo es este... Team Sonic Racing. Aquí lo tenemos. Qué genial. Qué título de carreras tan bueno. A ver, las cosas como son. Yo en lo personal, yo en lo personal, me gusta más el Sonic Anual Star Racing Transform. Lo considero un juego de carreras más completo. Pero, oye, la verdad es que para ser un juego de carreras cumple bastante. Cumple bastante bien. Es un gran, gran juego de carreras. Y encima protagonizado por nuestro querido, simpático erizo Sonic. Que para el mes que viene tendrá finalmente su propia película en los cines. No os quedéis sin verla. Y bueno, qué decirles de Team Sonic Racing. Es un juego de carreras bastante... Bastante curioso. Bastante curioso porque, a diferencia de las anteriores entregas de Sonic & SEGA All Star Racing y Sonic & All Star Racing Transform, la principal peculiaridad de este título es que lo que más se destaca es el apartado de jugar en equipo. Porque, como su propio nombre indica, más que llevar a un personaje, tienes que llevar a un equipo. Tienes que hacer que tu equipo, tu equipo formado por tres corredores, lo cual hace recordar en varios aspectos al Sonic Heroes. Y además, no solamente eso. No solamente me recuerda al Sonic Heroes en el apartado de que tienes que llevar a tres equipos... Perdón, a tres equipos. A un equipo compuesto por tres miembros, sino que además cada miembro tiene sus propias habilidades. Por ejemplo, con el personaje veloz, pues haces que vayas más rápido en las carreras. Con el personaje que vendría siendo el Fly, que en este caso se llama el técnico, puedes acceder a atajos que otros personajes, pues por su tipo, no pueden alcanzar. Por ejemplo, con el tipo técnico puedes correr por arenas movedizas o por zonas de césped que con otro corredor irías a paso de tortuga porque eso dificulta la carrera. Ese tipo de terreno dificulta la carrera. Pero con el personaje técnico puedes ir por esos lugares sin problema alguno. Y luego también tenemos el que sería el tipo Power, ¿no? El fuerte, que si mal no me equivoco, porque yo no he conseguido ver ninguna diferencia, pero según tengo entendido, con el personaje fuerte, si recibes un disparo, tardas menos en recuperarte de ese golpe que recibes. Ya os digo que cada uno tiene sus pros y contras. Y es sin duda un juego súper mega divertido, que eso es lo que importa, que el juego te divierta y está muy, muy, muy bien. La única pega que le tengo a la versión de Switch es que, a ver, es verdad que la versión de Switch no tiene unos gráficos tan detallados como por ejemplo las versiones fuertes de Play 4, Xbox One y Steam, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que yo en lo referente a los gráficos no le hago ascos en lo más mínimo, que tenga menos gráficos. Lo importante es que me divierta. Y a mí me divierte, y eso es lo que importa. La única pega que le veo a la versión de Switch, primero, es que algunas veces, alguna que otras veces en algunos circuitos, tiene una pequeña caída de frames. Hace que la partida vaya un poco entrecortada, sobre todo en las misiones. Hay misiones como por ejemplo las de recolectar anillos, golpear badniks, derrapar, conseguir una máxima puntuación derrapando. Hay misiones en las cuales, en la versión de Switch, por lo menos, tiene bastantes caídas de frames. Hace que a veces vaya un pelín entrecortado. Pero bueno, tampoco es que te dificulte a la hora de correr. Es únicamente que, no sé, como que, como que, no sé cómo explicarlo. Que se ve un poco mal, que te saca fuera de onda, que tú estás ahí súper concentrado tratando de superar la misión, que ves ahí que va súper fluido, que lo manejas así de forma fluida, que se ve muy bien, ¿vale? A pesar de que tenga esas caídas de frames y que tenga también esos gráficos que no son tan buenos como las de Play 4, Xbox One o Steam, ¿verdad? Sé que me explico cómo el culo es, pero que me perdonéis por ello, sabéis que sufro dislexia. Pero no sé, que me resulta, es como que es algo chocante de ver, que estás ahí jugando de forma fluida y que de repente empiezan a caer esas caídas de frames, empiezan a haber esas caídas de frames y como que te saca un poco fuera de onda. Pero bueno, que, ah, eso por un lado. Y luego también, pero bueno, esto tampoco es muy importante, debido a las limitaciones de las Switch, los desarrolladores Sumo Digital, pues, no... no lograron colocar dentro lo que es la introducción. Ya sabéis que el juego comienza con una introducción. Bueno, casi todos los juegos comienzan con una introducción. En el caso de Team Sonic Racing, empieza con la introducción en la cual, pues, empieza la carrera, se escucha de fondo el tema principal de Team Sonic Racing con el magnífico Crash 40, pues, lamentablemente, la versión de Switch no tiene esa intro tan épica. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Lo importante que es que te divierta y que te entretenga y que cumpla como videojuego, eso chapó. Eso chapó. Que sí, que tiene caídas de frames y eso, pero por lo demás, es un gran, gran título la versión de Switch. Y ya os digo que si no tenéis un ordenador potente como en mi caso, o no tenéis Play 4 o Xbox One, pero sí tenéis la Switch, yo le daría una oportunidad a este Team Sonic Racing. La verdad, yo le daría una oportunidad. Os lo recomiendo. Sí, señor. Bueno, y vamos con el último título. Lobitas y lobitos, para no perder más el tiempo que sabéis que me enrollo más de la cuenta y si encima sufro problemas con mi dislexia, apaga y vámonos. Bueno, vamos con el último, que este sí que no lo sabe nadie, porque no lo he puesto ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Multita. Vosotros vais a ser los primeros en conocer este tercer y último título que he descubierto de forma reciente en una tienda de videojuegos y a un precio que no os lo podéis imaginar, ¿eh? Lo he dicho, Mekas. Cuidado que te estoy... Jejejeje. Te estoy comiendo terreno, Mekastito. Bueno, vamos allá. Juego de Nintendo DS. Esta es la primera pista. Juego de Nintendo DS. Juego perteneciente a una saga spin-off de una de las franquicias más conocidas de Nintendo. ¿Vale? Es un spin-off perteneciente a una saga muy conocida de Nintendo. Y como tercera y última pista, el juego es de Chunsoft. Y ahora me arrepiento de haber dicho esto porque ya con decir cuál es la compañía que ha desarrollado este título, ya todo el mundo va a saber cuáles son. Por lo menos, bueno. A ver. Voy a ser un poquito malo. Voy a ser un poquito malo. Hubo varias entregas de esta saga spin-off en DS. Solamente voy a dar por válido a aquellos que consigan adivinar exactamente qué título es. ¿Vale? A ver, vuelvo y repito. Juego de Nintendo DS. Juego perteneciente a una saga muy famosa de Nintendo. Pero es un spin-off, ¿vale? No pertenece a la saga principal. Pertenece a una saga spin-off de esta franquicia. Y como tercera pista, está desarrollado por Chunsoft. Venga, voy a ser... Voy a ser un poco benevolente. Voy a dar una cuarta pista. No pertenece... No es la primera entrega. ¿Vale? No es la primera entrega. Porque la primera entrega de esta saga spin-off también salió en DS. No es la primera entrega. ¿Vale? Para que podáis descartar un poco. Bueno, pues ya está. No digo nada más. El juego del cual me estoy refiriendo y la verdad, madre mía, todavía me cuesta asimilar que tenga este titulazo conmigo porque... ¡Ostras! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Estoy hablando de este... Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo. ¡Qué juegazo! Considerado como uno de los mejores Mundo Misterioso que hay actualmente. Es que de verdad, es que desde que... Desde que los de... Desde que los de Nintendo mostraron... Desde que anunciaron en el anterior Pokémon Direct el anuncio de ese Mundo Misterioso que tendremos en Switch, que es el remake del Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo. El de Rescate Rojo salió en Game Boy Advance. El de Equipo de Rescate Azul salió en Nintendo DS que de hecho ese también lo tengo. ¿No? Aquí está. Bueno, pues desde que los de Nintendo anunciaron que tendríamos un remake de este título para Switch estoy con el Mundo Misterioso que ni cago. Estoy que no puedo ni cagar. Y... Y es que fue verlo, fue verlo y decir Dios, tengo que tener este juego conmigo. Tengo que tener este juego conmigo. Quiero tener todos los Mundo Misterioso conmigo porque a pesar de que sea una saga spin-off, es decir, que no tiene nada que ver con la franquicia original, con las ediciones principales de la franquicia, es que tengo que tenerlo. Tengo que tener estos títulos conmigo porque son impresionantes. Lo que hace Chunsoft con la saga Mundo Misterioso es... maravilla pura. Maravilla pura. Y aparte, ¿queréis saber cuánto me costó? Este título, que en Amazon seguramente rondará los 40 o 50 euros. ¿Queréis saber cuánto me costó? Siete. Me costó siete pavos este título que está completo y prácticamente en buen estado. Está prácticamente como nuevo. ¡Siete euros! ¡Y no es coña! ¡No es coña! ¡Mira, mira, mira! ¿Veis aquí el ticket de la compra? Espera, espera, espera. Para que veáis que... No sé si pone aquí... Ah, sí. Juego de ese Pokémon. Aquí lo pone. No sé si se verá muy bien. Pero aquí arriba pone Juego de ese Pokémon. Sé que la cámara no enfoca bien. Pero ahí lo pone. Siete. Siete euros. Compañeras y compañeros. ¡Siete euros! Me costó este titulazo. Que hoy día es uno de los más difíciles de encontrar. ¡Siete euros! ¡Me caas, lo dicho! ¡Estoy comiendo terreno! ¡Ja, ja, ja! Y bueno... ¿Qué decir de este mundo misterioso exploradores del tiempo? Pues uno de los mejores mundo misterioso que existen. Al igual que todos los mundos misteriosos pues aquí pues no te pones en el papel de un entrenador de Pokémon. ¡Tú mismo eres un Pokémon! Y una de las cosas buenas que tiene estos mundos misteriosos es que comienzas con un test de personalidad. El propio juego te hace un test de personalidad y dependiendo de las respuestas que des siempre y cuando siendo sincero porque la gracia está en que tú seas sincero para que el propio test sepa cómo eres pues debido a la personalidad que tú le demuestres a este test pues te reencarnarás en un Pokémon o en otro. Puede ser un inicial puede ser también un Pikachu puede ser también un Meowth creo que también puede ser un Riolu y... y ya os digo que dependiendo de de las respuestas que tú le des a este test te reencarnarás en un Pokémon o en otro. Luego pues esto es un rol con exploración de mazmorras porque creas tu propio equipo de rescate con tu compañero con el primer Pokémon que conoces luego también otros Pokémon se te van uniendo al equipo tienes que realizar misiones completarlas ganar dinero para mejorar tu base secreta ganar más objetos que te ayuden durante la aventura luego también tiene ese modo de ese modo de rol ese RPG en el cual te obliga en muchas ocasiones repetir exploraciones en mazmorras que ya conoces para ganar más nivel ganar más experiencia eso también come bastante de Pokémon pero bueno teniendo en cuenta que estamos en un juego que también forma parte de la franquicia de Pokémon aunque sea un spin-off pues oye es algo bastante normal luego también si tienes suerte puedes evolucionar a los Pokémon que están contigo tú mismo me parece que también puedes evolucionar de verdad lo que hace bueno y no solamente eso lo que es los valores que te enseñan en esta saga y también las historias que te cuentan en los mundo misterioso yo lo siento lo he dicho en Twitter igualmente lo voy a decir aquí te puede gustar las ediciones principales de la saga vale eso es completamente respetable a mí también me encanta la saga principal pero en lo referente a historia y en lo referente a enseñarte valores como la amistad el trabajo en equipo eso es algo que los de Chunsoft en los mundo misterioso de verdad te lo hacen de maravilla mucho mejor que en las sagas principales si hablamos en el concepto de historia en el concepto de trama desde hace ya muchos años los mundo misterioso se comen con patatas a la saga principal y eso es así no es una opinión es una afirmación y los que conozcan bien tanto la saga principal las ediciones principales como los mundo misterioso estarán más que de acuerdo conmigo porque es así es así lo referente a historia y lo referente a desarrollar las tramas los de Chunsoft les dan mil vueltas a los de Game Freak y ya os digo que si queréis probar si todavía no conocéis bien los mundo misterioso y queréis probar un nuevo concepto de RPG con los Pokémon sin tener que recurrir a las ediciones principales esta saga os la recomiendo a todas y a todos tanto si sois como si no sois fans de Pokémon os va a encantar que lo sepáis y estoy vamos como un enano ilusionado con este remake que van a sacar para Switch que si todo va bien voy a intentarlo voy a intentarlo no prometo nada pero voy a intentar pillármelo de salida porque le tengo una ilusión es que manda huevos que yo siendo un fan incondicional de Pokémon que mira si aquí está Sonic como mi saga favorita Pokémon está aquí aquí está casi a la par con Sonic porque es una de mis franquicias favoritas siempre lo ha sido y manda huevos que a estas alturas esté más ilusionado por un juego spin-off que por un juego de las ediciones principales ay Game Freak me estás decepcionando a mí por lo menos me estás decepcionando sobre todo con estas entregas de espada y escudo pero bueno es lo que así que bueno los bitas y los bitos aquí está aquí está entrega de Adivina el unboxing espero ah por cierto creo que no lo he dicho por aquellos que he conseguido adivinar este es por el tiempo os doy 5 puntos vale 5 puntos para aquellos que hayáis conseguido adivinar el título correcto de este último juego que os he mostrado así que bueno ya está ya está los bitos y los bitos no me enrollo más hasta aquí esta entrega de Adivina el unboxing felicidades para aquellos que hayáis conseguido adivinar todos los títulos y bueno igualmente enhorabuena los que hayáis conseguido adivinar uno o dos no pasa nada ya sabéis que esta es una competición sana y deportiva entre todos para saber quien consigue adivinar más títulos así que ya está eso sí también os aviso que seguramente no haya más más entregas de Adivina el unboxing por lo menos por lo menos hasta que haya salido el mundo misterioso a la venta porque oye quiero ahorrar quiero ahorrar estos meses para ver si puedo conseguir esta entrega de mundo misterioso DX el remake de las primeras entregas de DS y Game Boy Advance para Switch así consigo pillármelo de salida la verdad me haría bastante bastante ilusión así que ya está aquí lo dejamos como siempre os digo si esta entrega os ha gustado dadle un buen me gusta que es gratis suscribiros al canal si todavía no lo estáis recordad también que podéis seguirme en Twitter en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en cualquier momento y también os recuerdo que os voy a dejar vuestra opinión allá abajito en la caja de comentarios y también decidme cuántos juegos habéis conseguido adivinar siento curiosidad por saber cuántos puntos habéis ganado así que ya está aquí lo dejamos los vistos y los vistos un abrazo muy grande para todos y a viciarse mucho hasta la próxima chau Gracias por ver el video.